Por la aplicación del Real Madrid, vi que se había liado ese concurso y dije, wow, vamos a grabar este video, vamos a ganar, vamos a ganar. En el momento en el que me di cuenta, la verdad que no me lo pude creer. Se lo dije a mi mamá en el momento, no me creyó nada de lo que dije. Pensaba que era de mentira y al final, miren la vida como es, aquí estamos. Tengo los pelos de punta todavía, no nos lo creemos. Ver a los jugadores por la primera vez es increíble, no se siente real. Vimos a Luka Modric. Gracias Abo, gracias Real Madrid. Lo que más ganas yo tengo, me gustaría conocer a Luka Modric. Y esto es un sueño hecho realidad. Juegan las firmas en dos camisetas. Increíble. Los días de partido para nosotros es una alegría. Todos los partidos del Madrid los vemos juntos. Todas las finales de Champions las hemos visto juntos también, desde 2014. 2014. Yo me desmayo. Hay posibilidad de que conocemos a Roberto Carlos? Yo me desmadre. Muchas gracias a Amos y al Real Madrid. ¡A la Madrid!